bueno chicas y chicas mira chicas y chicos perdón así va quedando por ahora el nacimiento pero me falta ok me falta me falta terminar de arreglarlo que me estaba quedando chico el nacimiento ok y así que tuve que agregar este adicional una mesita adicional y le puse papel ok ahí está el retablo con jesús maría el niñito jesús allí que lo tengo que tapar tengo que ponerle una tengo mi niño jesús más grande ok ese niño jesús siempre lo tengo conmigo y ese es el niño jesús que voy a utilizar siempre lo utilizo mi niño jesús que parece un bebito es grandecito lo tengo guardado y ese niño jesús siempre lo saco para 25 25 de diciembre y lo pongo ahí no quito el niñito chiquitito no guardo y pongo mi niño jesús ahí le hago más espacio porque grandulón grandullón es grandullón así que este bueno así va quedando chicas y chicos acá todavía le falta los patitos acá ya están los pajaritos ok me falta y los patitos los gansitos todo eso tengo mucho muchas cositas yo pensé que que no tenía mucho pero me está quedando chico así que he agregado esta quizás agregue otra cosa más acá no sé depende ok ahí también van a ir unos angelitos va está muy chulo que está muy chulo